10 con 50 minutos, podemos pegarle una llamadita a Mario Navarro para ver que dice el pronóstico para las próximas horas. Se está nublando en la capital cordobesa, está nublado aquí ahora, por lo tanto vamos a ver si hay que esperar lluvias o no para las próximas horas, ya lo vemos. Bueno, hay un video que muestra las transformaciones de Diego Maradona que apareció, hasta con los labios pintados. Está viviendo en Venezuela Diego ahora. Sí, está haciendo Tele Sur. Bueno, fíjense en este video la síntesis del paso del tiempo de Diego Armando Maradona, lo que fue y lo que termina siendo hoy, porque me prevé algunas transformaciones más. Mirá, mirá Diego, mirá cómo iba modificando. Mirá. Mirá ahí qué fachero. Mirá, se hizo en una época la cirugía estética. Ah, eso lo mostramos el otro vez. Sí. Fíjense, mirá, eso cuando hacía el programa de tele. Más flaco, más gordito. Más gordo. Uh, ahí estaba liquidado. Sí. Mirá ahí, uh. Cuando se puso el, mirá. Eh, 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 una, una. Ahí estaba ya cada vez más gordo. Después adelgaza, Diego engorda, adelgaza, no tiene problema. Adelgaza con mucha facilidad también, eh. Ay, qué impresionante. ¿Te acordás que se puso una vez ojos celestes? Sí. Con barbita candado, sin barbita candado, más peinado, más peinado. Ahí está. El actual. Con los labios pintados, ¿ves? Anula. La, esta es la imagen de hoy de Diego Maradona. Se hizo una cirugía estética. Se hizo una cirugía estética, eh, para rejuvenecer su cara, para sacarse las arrugas. Y ahí viene. El superior de los labios. Y además, viste que cambió los aros, que él siempre usaba esos, como esos brillantes. Sí. Y ahora tiene un aro que cuelga, estos aros que se llaman Lady D, que son muy de mujer. Es marísimo. Una vez se lo embargaron cuando llegó a Italia, ¿te acordás? Le sacaron los aros. El anillo, el reloj y los aros. Y los aros. Sí, los dos relojes que tenía, sí. Sí, usando dos relojes, sí, siempre. Es uno en cada mano. Sí, siempre usó. Ahora, en la última foto, parece Jorge Porcel. Sí. En el sketch que hacía con Jorge Luz, ¿te acordás? La tota. No, me parece Chávez. La tota o la porota. La porota y la tota. Para mí está parecido a Chávez. Sí, tiene un toque. Sí. Bueno, miren las transformaciones. Increíble, ¿no? Porque que yo recuerde, Diego tuvo en los mediados de los 90 una cirugía estética donde se corrigió la nariz y se corrigió el mentón. Y termina en esta, que se ha agregado labios. Pero párenlo un segundo. Sí, se agregó labios. Claro. Ahí está. Pongan eso. Mirá los galitos nuevos y ese Jorge Porcel. Ese Jorge Porcel está muy gordo. Pero está con labios de silicona, ¿no? Sí, para mí tiene colágeno en los labios. Además, fíjate, ¿viste las arruguitas que se empiezan a formar arriba del labio? Se ha tocado el mentón. También acá el contorno de los ojos está como muy hinchado. Casi no tiene expresión su rostro, ¿ves? Está bastante hinchadito. Pero los labios bien delineados. Podría haber sido semejante figura mundial. Sí, sí. Y el embajador, el representante, digamos, el tipo que va siempre, con todas las elecciones argentinas, a todos los eventos y torneos internacionales. Exactamente. Pero ya es tarde para eso. No, no. Ya es tardísimo. Digo, si hubiera sido Diego, un tipo normal.